Música Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de La Otra Mirada desde Venezuela. En esta oportunidad conversaremos con Lidia Falcón O'Neill, quien es presidenta del Partido Feminista de España y quien nos visita hoy en Venezuela para conocer el proceso bolivariano de cerca, ha visitado consejos comunales, ha estado en el Ministerio de la Mujer, ha participado en algunas reuniones en el 23 de enero y hoy queremos conversar con ella el tema de los derechos de la mujer, el derecho de género, pero también en temas mucho más amplios, la libertad política, de la cual ha sido una defensora a través del tiempo en su práctica política y social. Bienvenida Lidia a esta otra mirada. Muchas gracias. Lidia, durante la etapa franquista, por decirlo de alguna manera, fuiste una activista política, defensora de los presos políticos. Yo estuve militando en el Partido Comunista durante unos años, después el machismo de sus dirigentes tampoco me gustaba mucho y también la deriva que tuvo con el eurocomunismo, cuando en realidad el Partido Comunista abandona sus principios socialistas y el proyecto de hacer una revolución. Y además los derechos de la mujer eran imprescindibles porque la legislación fascista había hundido a las mujeres en la Edad Media. No teníamos derechos ningunos y estábamos situadas en el escalón más bajo de la sociedad. Y el movimiento feminista fue, en la transición, en los años 70 y 80, pues muy activo, muy luchador, consiguió en realidad los avances que durante muchos siglos no habíamos podido obtener. En la igualdad real faltan muchas cosas. Y por supuesto las desigualdades económicas y culturales y políticas existen. Pero la igualdad legal la hemos conseguido. España, la Constitución, garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer y la legislación que hemos aprobado también. Lidia, pero en ese periodo del franquismo, ¿eran más presos políticos las mujeres o los hombres? Bueno, los hombres fueron más perseguidos, porque también fueron más los que participaron en la serie de partidos, de organizaciones antifranquistas que tuvimos. Pero hubo muchas mujeres, yo misma fui detenida, torturada y encarcelada durante bastante tiempo, porque participamos en todas las luchas contra el fascismo, contra la dictadura. ¿Y en ese periodo había unidad entre los anarquistas y los marxistas? No, nunca ha habido unidad. La izquierda se caracteriza por su desunión. Espero que aquí en Venezuela ustedes consigan el milagro de la unión de la izquierda. Aparte de conseguir llevar adelante la revolución y alcanzar las conquistas que se proponen. ¿Y en temas de género, de igualdad de la mujer, ¿cuál es la diferencia entre los anarquistas y los marxistas? Bueno, los anarquistas tuvieron una época lejana ya, sobre todo para las nuevas generaciones, en las que las mujeres se organizaron, y muy bien, Mujeres Libres fue una de las organizaciones en España muy importantes, y donde plantearon temas que todavía están hoy en la agenda, como se dice, porque desde la libertad de amar, el amor libre, a la libertad de reproducción, con la ley de aborto, y con liberar a las mujeres de la prostitución, con la igualdad salarial, todos estos temas, se plantearon por parte de las compañeras anarquistas. Y el Partido Comunista, que también, por supuesto, defendía igualdad, pero no tenía una organización específica de mujeres, y luego, pues también hay que pensar las condiciones de aquella época, porque ustedes, muchos no sabrán, la guerra civil que nos asoló, y luego la dictadura terrible de tantos años, ¿no? Y el feminismo quedó en segundo lugar durante la lucha antifranquista, y eso es lo que nosotras resucitamos y pusimos de relieve, porque el mundo no solamente está hecho de hombres, sino de hombres y mujeres. A la caída de Franco viene todo el periodo de la transición, y con ese el despertar, el reconocimiento de la mujer como sujeto político, en alguna medida... Nosotras lo impusimos. La verdad es que, en demérito de mis compañeros y camaradas varones, ellos nos ayudaron muy poco. Ni partidos políticos, ni organizaciones sindicales, ni, bueno, hombres excepcionales, mi compañero de entonces, y otros intelectuales, pues apoyaron. Pero, mire, yo le voy a contar una anécdota que me parece que explica muchas cosas. Todas las dirigentes del movimiento feminista de aquella época veníamos de partidos de izquierda, habíamos sido muchas, como le he explicado, torturadas y encarceladas, y nuestros compañeros, pero cuando empezó el feminismo, y nosotras ya no éramos la camarada que hacía lo mismo en el mismo partido, sino que teníamos un protagonismo especial, que estábamos en primera línea de vanguardia para pedir los derechos de la mujer, todas nos divorciamos. Todas nos divorciamos. Porque aquellos camaradas tan valientes, heroicos, que estaban dispuestos a dar la vida por cambiar el mundo, lo que no hacían era cambiarse a sí mismos. Y entonces trataban a las mujeres con la misma, bueno, con descendencia, alguno hubo violento también, que siempre, y la mujer era pues la auxiliar, era la ayudante, ellos eran los protagonistas, estaban siempre en las mesas con el micrófono. Cuando esto empezó a cambiar y nosotras exigimos nuestro papel, todos se divorciaron. Pero no perdieron la alegría a pesar de divorciarse, porque hay un tema, algunas de las jóvenes hoy en día señalan cuestionamientos a textos feministas a veces, porque hay una cierta amargura en cuanto a la perspectiva del hombre. Bueno, todas las clases oprimidas están tristes, ¿no? En la lucha, sí, pero vamos, esto de estar explotado y oprimido y encima contento, realmente no. Yo no sé qué se puede decir en términos más groseros. Y cuando los campesinos, los obreros, las mujeres hemos luchado, hemos sufrido mucho. Ahora bien, a partir de la etapa ya democrática en España, surge todo un conjunto de reformas jurídicas para garantizar eso que políticamente se había avanzado, que estuviera también en las normas. ¿Cuál ha sido el recorrido de esa legislación para garantizar hoy, al menos formalmente, los derechos de la mujer en España? Bueno, por supuesto, el artículo 14 de nuestra Constitución, ya cuando se aprobó, el año 78, garantiza la no discriminación por razón de sexo. Esto sería muy discutible jurídicamente porque luego los hombres, y sobre todo los machistas, han querido aprovecharlo en beneficio propio, ¿no? Pero esto es el principio de unos cambios legislativos importantísimos. Porque desde lo que llamamos ley de divorcio, pero que era la reforma del Código Civil del año 81, en el que se garantiza dentro del matrimonio, y en el trabajo, y en la sociedad civil, la igualdad entre el hombre y la mujer, en todos los aspectos. La igualdad laboral y la participación política. Y luego, pues, la ley de aborto, que se garantiza, que se despenaliza el aborto, entre supuestos, malformación del feto, violación y grave peligro para la salud física o psíquica de la madre. Esta es la reforma que se implantó ya en el 85. Y después, pues, nos siguen la ley de violencia, la ley de igualdad, la ley de paridad, la ley de matrimonio homosexual, y que van estableciendo, bueno, pues, un panorama legal de bastante igualdad y equidad entre hombres y mujeres. Lo que pasa es que, tanto esa legislación tiene defectos, defectos que desde el Partido Feminista nosotras hemos señalado, como luego la implantación en la realidad es muy otra. ¿Cuáles son esos defectos legales? Pues, mire, la ley de violencia, que es un tema que hemos estado tratando esta tarde en un conversatorio con las abogadas y la Defensoría de la Mujer, tiene un defecto gravísimo y es que no protege más que a las mujeres, que son la esposa o la compañera del maltratador. De tal manera que ni la madre, ni la hermana, ni la hija, ni la vecina, ni la desconocida, ni la prostituta, están protegidas por esa ley. Hay una, establece dos clases de mujeres, dos clases de víctimas, eso no se puede consentir y, sin embargo, no hemos conseguido reformarlo. Los partidos que son mayoritarios en nuestro país y que son los que legislan, pues, no quieren modificar esta condición. Y luego, pues, la aplicación de la ley entre el colectivo jurídico tiene muchísimas deficiencias. Tanto la policía como los jueces todavía mantienen un sistema patriarcal y una ideología machista y no protegen a las mujeres como tendrían que hacerlo. Nuestros niveles de violencia son muy altos para el país en el que estamos y el continente europeo. Ha señalado de manera puntual la vinculación de los derechos de los homosexuales con el tema de género, la lucha de las mujeres. Eso es singular porque muchas veces parecen dos agendas separadas. Pues, en España, por lo menos, han estado muy unidas. O sea, nos han dado las gracias incluso cuando se obtuvo ya una legislación igualitaria y permitiendo el matrimonio homosexual. El movimiento gay nos dio las gracias al movimiento feminista por el apoyo y la defensa que habíamos hecho de sus derechos y de las aspiraciones que tenían. Lo cierto es que en el movimiento feminista había muchas lesbianas y para nosotras era, bueno, uno de los derechos evidentes. La libertad de amar, ¿no? Uno ama a quien quiere, cuando quiere, cuando es adulto y, por tanto, el sexo no tiene que tener ninguna incidencia en la relación personal, en la relación amorosa. También señalaste la agenda de las prostitutas, la prostitución. ¿Cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Están por la sindicalización o por la abolición? Por la abolición. Por la abolición. Es una de las formas de esclavitud modernas. Bueno, llamar moderna la prostitución es una tontería, puesto que es lo más antiguo del mundo, pero de la misma manera que se pidió durante tantos siglos la abolición de la esclavitud hay que exigir la abolición de la prostitución. Es la forma de explotación y de desprecio a la mujer más grande que hay. El machismo ahí es evidente. Los hombres tienen a su disposición el cuerpo de mujeres solo por un dinero, muchas veces pequeño. Están explotadas por mafias, por roxenetas, por chulos, por macarras. España es la puerta de entrada además de la trata de mujeres desde América Latina y desde África que se reparten y se distribuyen después por los prostíbulos de toda Europa y es una de las vergüenzas que se mantienen todavía en el mundo de hoy. A mí me da pena pensar que se discuta si eso se puede legalizar. Es como si cuando hubo esclavitud dijéramos bueno, pues al fin y al cabo los esclavos pues tienen un empleo y entonces pues les damos seguridad social y algunos derechos. No, hay cosas que afectan no solo además a la explotación económica sino a la dignidad de la persona. Y por supuesto el sexo ha de ser voluntario ha de ser libre y ha de ser gratuito. Bueno, y precisamente respecto al sexo aunque no es tu especialidad el tema educativo hay una perspectiva que tiene que ver con la educación ver la sexualidad simplemente como prevención de embarazos o prevención de enfermedades y poco se trabaja la sexualidad como placer limitando su propio desarrollo como un derecho. Bueno, por supuesto esto es un tema muy interesante que usted plantea porque nosotras en el movimiento feminista desde el colectivo feminista que yo primero lideré luego fue partido feminista hicimos muchísimos seminarios muchos encuentros muchos conversatorios como dicen ustedes sobre sexualidad. Bueno, salíamos de la negra noche del franquismo en que todo estaba prohibido y sobre todo a las mujeres las mujeres convertidas solo en carne de reproducción o sea, el sexo solo para tener niños y todo el sistema anticonceptivo o sea, que no se pueden ustedes imaginar un país en que podía ir a la cárcel la mujer que tomaba anticonceptivos el médico que lo recetaba el marido que lo permitía etc. Pero saliendo pues de esa situación de absoluta represión necesitábamos saber cuál era nuestra sexualidad la ignorancia de las mujeres de su propio cuerpo era terrible nosotros hicimos muchos como digo seminarios encuentros diríase que hoy transcurridos ya tantos años y con unos medios de comunicación que usted conocerá y nuestros espectadores también en los que en realidad la pornografía está presente tanto en cine como en las fotografías y las revistas que ya no hay nada que saber ni que averiguar pero eso no es cierto las adolescentes por supuesto todas naturalmente los niños no saben nada tienen que aprender mucho de la realización de su placer sexual y eso tendría que hacerse como el movimiento feminista hizo en aquellos años desde una perspectiva de apertura de las ideas y del conocimiento y darse estos cursos a todos los jóvenes desde las escuelas pero esto no se hace porque en realidad lo máximo que se aspira es a esa información anticonceptiva como decíamos también de evitación de enfermedades y poca cosa más y las relaciones entre adolescentes en España se están convirtiendo en agresivas nuevamente la violencia contra las adolescentes por parte de sus propios compañeros o novios o amantes es muy alta y yo he escrito el último libro que he publicado Los nuevos machismos espero que esté en edición de nuevas tecnologías dentro porque hay una involución en determinados aspectos debido a que el machismo pues ha tenido una reacción contra el feminismo y ha pretendido eliminar o frenar los avances que las mujeres habíamos conseguido y uno de los indicativos preocupante es este del desprecio o del maltrato de los jóvenes hacia su compañera hacia su novia hacia sus compañeras de escuela que nos preocupa En nuestros países se menciona con mucho orgullo que hemos avanzado en materia de la defensa de los derechos de las mujeres garantizando en muchos casos una participación paritaria en organismos 50-50 sin embargo eso no significa automáticamente una perspectiva de género porque a veces puede haber una compañera que tiene una perspectiva machista también desde la propia participación la incorporación tiene que ser mucho más compleja en una perspectiva política no simplemente un 50-50 pues resulta que ahí de pronto puede haber la presencia del machismo en un 80-20 o en un 90-10 Pues yo estoy completamente de acuerdo me alegro mucho de que usted lo diga porque yo lo he discutido mucho ahí si hay una ley de paridad que por cierto fue inoperante del todo porque después de haber exigido que hubiera al menos un 40% además no dijeron de mujeres con lo cual hubiéramos podido presentar como hicimos una vez en la lista de mujeres sino de cada sexo un 40% de los dos sexos en las siguientes elecciones hubo dos mujeres menos en el parlamento o sea que el fracaso era evidente porque luego están los trucos con los que los partidos políticos las cúpulas masculinas los organismos pues evitan que haya mujeres en los puestos de decisión y en los puestos de salida de las listas electorales pero yo lo he repetido muchas veces que el feminismo no es una cuestión de ovarios que no se trata puede ser y deberían ser feministas muchos hombres sino que es una ideología es una filosofía de la vida es un programa político y eso hay que cuesta mucho trabajo además aceptarlo asumirlo elaborarlo estudiarlo y hay muchas mujeres que simplemente duplican el voto masculino que están en partidos de derechas tenemos dirigentes internacionales importantísimas en la derecha que han seguido políticas neoliberales y realmente depredadoras del planeta y por tanto lo exigible es que todos seamos feministas y no solamente las mujeres ¿Cuál ha sido la ruta en España de concreción del derecho al aborto? Bueno luchamos mucho por esto claro fíjese para quien no sepa la historia de España que el año 37 en 1937 en plena guerra civil en plena guerra las mujeres tienen que aportar más niños porque ahí están los pobres soldados expuestos a la muerte en cualquier momento en plena guerra civil repito la primera ministra que tuvimos en España que fue Federica Monseñ una mujer anarquista implantó la ley de aborto la primera ley de aborto que tenemos en España es del año 1937 claro terminó la guerra con el triunfo del fascismo nos arrasó a todos los derechos y todos los avances pero en cuanto empezó en la etapa democrática bueno yo le pongo muchas comillas a esa democracia pero cuando empezó claro y se acabó la dictadura el movimiento feminista batalló y se organizó sobre todo en dos ejes la igualdad legal y la igualdad civil que se concreta en la ley de divorcio del año 81 y el aborto y la libertad para tener los hijos que quiera la mujer y eso se concretó en esa despenalización del aborto entre supuestos que he comentado antes el año 83 de todas maneras la derecha y la iglesia hicieron una campaña horrorosa contra ese derecho y presentaron un recurso de constitucionalidad ante el tribunal constitucional pero el año 85 con algunos matices se aprueba y a partir de ese momento claro el redactado de la ley donde dice que en caso de grave peligro para la salud física o psíquica de la madre se puede practicar el aborto sin que sea delito ha permitido que sobre todo en las clínicas privadas pues se tenga mucha tolerancia con ese supuesto de tal manera que los psiquiatras y los médicos han certificado que la mujer necesitaba interrumpir el embarazo por razones psicológicas y eso ha durado durante son veintitantos años desde el 85 estamos en 29 años casi hasta que el año 2010 queríamos una garantía de que no iba porque hubo muchos procesos la iglesia y las facciones de derecha presentaron denuncias contra mujeres y contra médicos se detuvo a médicos se cerraron clínicas se investigaron los expedientes de las mujeres rompiendo su privacidad y entonces pretendíamos que la nueva legislación garantizara el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo cuando lo deseara esto se aprueba el año 2010 sobre el término de 14 semanas y luego sí que se ponen una serie de condiciones para en los meses siguientes poder hacerlo por supuesto por causa de malformación del feto por grave peligro para la vida de la madre y por violación con unos plazos más amplios pero también con unas condiciones más estrictas y esa es la ley que está rigiendo en la actualidad pero que ahora desde hace además ya dos años el ministro de justicia que pertenece al partido de derechas y que además forma parte de la facción más integrista del partido de derechas pues tiene un proyecto de ley que quiere eliminar ese derecho y que quiere que retrocedamos pues yo creo que antes del 85 impidiendo que ni en caso de violación se pueda practicar el aborto esto supongo que no se llevará a cabo por supuesto la movilización en España ha sido extraordinaria y en toda Europa que nos han apoyado el parlamento europeo ha hecho una declaración en contra de ello y ahora en el otoño que se avecina veremos de qué manera quieren implementarlo pero en noviembre solo faltará un año para que termine la legislatura yo bueno debo ser optimista pero creo que la movilización de todas las fuerzas sociales inclusive muchísimos participantes del partido del gobierno que no están de acuerdo lo va a impedir cuando hablamos de derecho de la mujer de género también ahí está la presencia de los niños y las niñas ¿cómo vincular esos derechos de la mujer a una paternidad responsable? ¿cómo ustedes se plantean esa aparente ambigüedad pero también la necesidad de vincular ambas? Sí porque claro los derechos de la mujer implican los derechos de la madre pero también deben implicar la responsabilidad de los padres el fenómeno del hombre que convive con la mujer le deja a unos niños y se va y ya no tiene responsabilidad ni los alimenta y se va con otra y hace el mismo eso bueno el fenómeno este me parece más latinoamericano en España no se da con tanta incidencia pero sí que está presente en las condiciones y la situación del divorcio o de la separación pueden no casarse pero entonces pues tienen que acudir a los tribunales para la manutención de los hijos y la responsabilidad esto forma parte también del libro mío de los nuevos machismos y esto tiene que tener una seriedad muy grande por parte la legislación está bien ya sabe usted que la legislación se interpreta según el juez según el ambiente social que hay en un momento dado y naturalmente los padres irresponsables pues han intentado no pagar las pensiones alimenticias y abandonar a la madre con el cuidado de los hijos e incluso hacerse con el patrimonio familiar porque en España está muy extendida la compra de la vivienda familiar y en el momento de la separación o divorcio pues la custodia de los hijos y se entrega a la madre se entrega también el derecho a evitar la vivienda entonces se consideran estos padres se consideran despojados se quedan sin mujer se quedan sin hijos se quedan sin casa y están en la calle en la miseria esta es una de las quejas que continuamente dicen ahora lo que nos explican es quién se ocupa de esas criaturas de esa generación futura porque lo que ellos querrían pues es quedarse con el piso quedarse con el dinero y la madre con los hijos sin dinero y sin posibilidad de seguir adelante Lidia ¿aún las mujeres ganan menos que los hombres? sí en todo el mundo en todo el mundo las conferencias internacionales a las que yo he asistido recuerdo la de Nairobi del año 85 que el New York Times yo estaba entonces en Estados Unidos dando unos cursos y publicó todo un reportaje explicando la situación de las mujeres estadounidenses que creíamos que era la mejor del mundo y entonces explicaba como en 1900 las mujeres ganaban el 30% menos que los hombres que en 1985 ganaban el 30% menos que los hombres y que el año 2000 si Dios no lo remediaba ganarían el 30% menos que los hombres bueno este porcentaje es para países desarrollados y si en España y claro para países ya que tienen una economía de subsistencia como tantos africanos y tal las mujeres no ganan nada entonces la Organización Internacional del Trabajo en Beijing en el año 95 explicó que mientras las mujeres trabajan las dos terceras partes de las horas de trabajo del mundo solamente poseen el 1% de los bienes y solamente ganaban el 10% de los salarios estas son cifras escalofriantes que deberían conmover a la comunidad internacional a los movimientos sociales porque de estas solo nos ocupamos el movimiento feminista el movimiento sindical no suele decir nada y ya los partidos políticos hablan de cosas importantes ¿no? hay que hablar del armamento de la guerra de la OTAN tal pero de como viven en la pobreza las mujeres eso no interesa y en España en este momento el reparto de la renta es tan desigual como el 18% para las mujeres y el 82% para los hombres las diferencias salariales son realmente crueles y además es una reivindicación que tiene más de 200 años en la revolución francesa se pone de relieve la pobreza de las mujeres y seguimos y yo supongo que es un problema universal ¿hay otros partidos feministas en Europa y en el mundo? ha habido muchos partidos feministas nosotros hicimos un intento de crear la internacional feminista y entonces había un partido feminista en Francia en Bélgica en Holanda que fue bastante largo y importante en Canadá en Israel pero también había en Malasia en Sri Lanka o sea lo que pasa es que claro no ha tenido no hemos tenido fuerza no hemos tenido dinero el mundo masculino lo ocupa todo incluso en la izquierda de modo que los recursos económicos son muy escasos y luego además esto es una reflexión que quiero hacer porque en eso estoy insistiendo toda la vida el feminismo tiene más vocación de movimiento social que de participación política cuando las mujeres participan en política están en partidos dirigidos por las cúpulas masculinas bueno pues partidos revolucionarios partidos de izquierda partidos que están avanzando pero la voz de las mujeres tiene poca fuerza en esas organizaciones y en España concretamente pues claro las mujeres que están en partido socialista por ejemplo o partidos de izquierda unida siguen las consignas y el programa del partido y muchas veces callan las propuestas feministas cuando sus dirigentes consideran que no es oportuno plantearlas por eso el partido feminista tenía vocación política tiene vocación política y lo que yo creo que es imprescindible es que se comprenda por un lado que la segregación actual y esto está en todas partes de las mujeres dedicadas a temas sociales a temas que las afectan personalmente por su capacidad de productora por el cuidado de sus niños y los hombres dedicados a los grandes temas ¿verdad? a la política a la economía a la guerra eso no puede funcionar el mundo el mundo tiene que ser armónico tenemos que estar hombres y mujeres en la misma causa con las mismas preocupaciones cuando convocamos una reunión de mujeres no viene ningún hombre ¿por qué? por lo visto no tienen madre no tienen amantes no tienen esposas no tienen hijas no les preocupa a los hijos que tienen que cuidarse el aborto no les concierne a ellos como si ellos no hubieran tenido participación en el asunto y eso me parece una falta enorme una carencia el feminismo vino a traer al mundo político los temas más profundos del alma humana el amor la sexualidad las relaciones materno-parente filiales y los hombres tienen que participar en ello en estos asuntos con el mismo entusiasmo y necesidad y obligación en las mujeres pero las mujeres tienen que participar en los temas políticos porque cuando también hay convocatorias pues para lo que podemos llamar grandes temas ¿no? ahora el bombardeo de Gaza el criminal terrible asedio que está sufriendo esa pobre gente pues vienen muchas menos mujeres que hombres o cuando se trata en nuestro caso de la participación en la OTAN y esa segregación esa división tiene que acabarse nosotros tenemos que ser camaradas compañeros hermanos amantes y tener las mismas preocupaciones por los mismos temas con la misma intensidad precisamente ¿qué porcentaje de la militancia del partido feminista son hombres? no ninguno 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 primero nosotras en nuestros estatutos en los primeros estatutos no queríamos hombres el momento feminista en España y en Europa no aceptó eso no es discriminatorio no era era defensivo era defensivo en aquel momento en toda Europa el momento feminista y nosotras que acabábamos de emerger sabíamos que si los hombres se metían allí empezarían a dominar y a gobernar y a intervenir tampoco es que vinieran tampoco es que pidieran el ingreso pero en los colectivos y en las asambleas nos pasaba esto pero esta es una experiencia que hemos vivido todo el movimiento feminista internacional que en nuestro caso en España yo creo que en Europa tenemos que superar ya o sea ya hemos pasado 40 años de esta experiencia las mujeres necesitaban su propia voz necesitaban su propia organización necesitaban poder hablar además de temas que son muy íntimos y que las afectan mucho con la confianza y la tranquilidad de saberse entre otras compañeras de la misma situación yo lo que hablo además ahora es del feminismo político porque el movimiento social pues los grupos de mujeres que trabajan sobre el maltrato o sobre el aborto o sobre el embarazo o sobre los hijos tienen que reunirse entre ellas y tener la confianza de saberse entre hermanas pero yo hablo del feminismo político yo hablo de cambiar el mundo desde todos los órdenes de la vida y no tiene una perspectiva de clase porque se tiene una perspectiva de clase es que las mujeres son una clase son una clase explotada las triflas que yo he dado antes lo indican cuando las mujeres son las más pobres del mundo cuando son las más explotadas cuando todas traemos los hijos al mundo aquí no hay excepción estamos formando parte de una clase económica y socialmente explotada y otra cosa es que haya mujeres que claro pertenecen a la burguesía muchas veces por matrimonio o por ser hijas de no porque tengan ellas la propiedad de las empresas que de todas maneras también van a ser madres también pueden ser violadas también son maltratadas y naturalmente está la conciencia de clase también sabemos que hay muchos trabajadores que votan a la derecha desgraciadamente la conciencia de clase muchas veces no coincide con la clase y muchos como mi marido que fue un intelectual que venía de una familia burguesa el filósofo Carlos París que murió hace cuatro meses y quiero mencionarlo aquí que como decía él era un desclasado en todos los sentidos pues porque él era hombre y era feminista porque era burgués y era comunista fue miembro del partido comunista muchos años y eso significa que la conciencia como decíamos antes no está solo relacionada ni con la clase social ni con el sexo y así yo espero que muchos hombres sean feministas porque si no sería muy triste y desde tu perspectiva ahora que estás visitando América Latina y la propia referencia de orden teórico ¿cuál es la situación de la mujer en la región? en esta región bueno yo visito Venezuela he venido a este país y bien me gustaría quedarme ante la emoción la pasión que despiertan ustedes en su proceso revolucionario y yo tengo todas las esperanzas puestas o sea que ustedes tienen una responsabilidad enorme no solo porque han de hacer la revolución en su país sino porque son la esperanza y el faro de tantos países de tantos movimientos revolucionarios y de izquierdas como estamos en el mundo y creo que van a poder hacerlo y yo tengo además como le digo esa emoción de haber estado en conversatorios con mujeres haber estado en las comunas en los consejos populares y ver como participan como tantas mujeres yo estuve en Venezuela varias veces antes muchos años atrás y no hay comparación en cuanto a la conciencia de clase y a la conciencia de lucha de las mujeres que había entonces y ahora y además de como yo creo que ha penetrado un poco también en los hombres ¿verdad? yo los hombres que conocí hace 30 años eran muy machistas en Venezuela eran y hoy bueno las grandes cifras no las conozco pero los dirigentes revolucionarios los que están en los consejos de los consejos populares bueno pues pues están educándose esta es una revolución un comentario en el marco de esta entrevista yo soy profesor universitario ¿de qué disciplina? trabajo en un programa de gestión social en la universidad bolivariana y el 80% de los estudiantes son mujeres cuando uno va a los consejos comunales más de la mitad por ser muy benévolo pero el 80% 70% son mujeres esta es una revolución profundamente feminista en el sentido del protagonismo de la mujer aún no con la conciencia política del feminismo son dos cosas distintas lo cual hay que abrir causa ahora ya para ir cerrando y atreviéndonos a soñar Lidia si te pidieran sugerir tres grandes ideas para las políticas públicas en el marco de una revolución para que se hicieran más feministas ¿cuáles serían esas? bueno en relación a la mujer hay tres temas espero acordarme de los tres que son fundamentales hay que erradicar soñando ya pero por lo menos frenar la violencia contra la mujer o sea la violencia que se ejerce contra las mujeres en todas partes del mundo es realmente sangrienta es terrible la ONU ha declarado que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo las cifras no las tenemos en España hay 60 70 mujeres asesinadas cada año y estamos hablando de lo que se supone un país europeo avanzado industrializado pero la violencia machista no ha bajado solo la contamos ahora tenemos quizá unas cifras más fiables este es un tema fundamental el otro tema fundamental es como decía Lenin liberar a la mujer del lavadero y de la cocina es decir hay que socializar el trabajo doméstico el trabajo doméstico que pende sobre una mujer o sobre dos mujeres en una familia y consiste en ir a la compra y hacer la comida y lavar la ropa y cuidar a la familia eso es un atraso recapitalista porque en realidad estamos hablando de la tribu ¿no? y esto no tiene lugar no tendría que tener lugar en un país capitalista pero el capitalismo ya le va bien que las mujeres trabajen gratis en trabajo doméstico y desde luego en un país socialista y luego claro la participación política de las mujeres en todos los niveles esto hay que conseguirlo para hacer el mundo feminista yo quiero recordar ya que estamos al final del programa la profecía de Rosa Luxemburgo cuando en los años 30 dijo que el mundo se enfrentaba al dilema de escoger entre socialismo o barbarie ya sabemos que el mundo escogió la barbarie y que después de dos guerras horribles y después de todo lo que hemos vivido estamos también en un momento de crisis de cambio importantísimo yo creo que hoy el dilema es escoger entre feminismo o barbarie y yo creo y deseo que todos los hombres y mujeres escojan el feminismo muchas gracias hoy conversamos desde la otra mirada desde Venezuela con Lidia Falcón O'Neill quien es presidenta del partido feminista de España y quien nos está visitando en Venezuela para conocer la experiencia de transformación de este proceso político gracias Lidia por muchas gracias a vosotros por invitarme bueno y esto como se puede ver y que nos asoló y luego la dictadura terrible de tantos años y el feminismo quedó en segundo lugar durante la lucha antifranquista y eso es lo que nosotras resucitamos y pusimos de relieve porque el mundo no solamente está hecho de hombres sino de hombres y mujeres a la caída de Franco viene todo el periodo de la transición y con ese el despertar el reconocimiento de la mujer como sujeto político en alguna medida nosotras lo impusimos la verdad es que en demérito de mis compañeros y camaradas varones ellos nos ayudaron muy poco ni partidos políticos ni organizaciones sindicales ni bueno hombres excepcionales mi compañero de entonces y otros intelectuales pues apoyaron pero mire yo le voy a contar una anécdota que me parece que explica muchas cosas todas las dirigentes del movimiento feminista de aquella época veníamos de partidos de izquierda habíamos sido muchas como le he explicado torturadas y encarceladas y nuestros compañeros pero cuando empezó el feminismo y nosotras ya no éramos la camarada que hacía lo mismo en el mismo partido sino que teníamos un protagonismo especial que estábamos en primera línea de vanguardia para pedir los derechos de la mujer todas nos divorciamos todas nos divorciamos porque aquellos camaradas en todas las luchas contra el fascismo contra la dictadura y en ese periodo había unidad entre los anarquistas y los marxistas no, nunca ha habido unidad la izquierda se caracteriza por su desunión espero que aquí en Venezuela ustedes consigan el milagro de la unión de la izquierda aparte de conseguir llevar adelante la revolución y alcanzar las conquistas que se proponen y en temas de género de igualdad de la mujer ¿cuál es la diferencia entre los anarquistas y los marxistas? bueno los anarquistas tuvieron una época lejana ya sobre todo para las nuevas generaciones en las que las mujeres se organizaron y muy bien mujeres libres fue una de las organizaciones en España muy importantes y donde plantearon temas que todavía están hoy en la agenda como se dice porque desde la libertad de amar el amor libre a la libertad de reproducción con la ley de aborto y con liberar a las mujeres de la prostitución con la igualdad salarial todos estos temas se plantearon por parte de las compañeras anarquistas y el partido comunista que también por supuesto defendía igualdad pero no tenía una organización específica de mujeres y luego pues también hay que pensar las condiciones de aquella época porque ustedes muchos no sabrán la guerra civil tan valientes heroicos que estaban dispuestos a dar la vida por cambiar el mundo lo que no hacían era cambiarse a sí mismos y entonces trataban a las mujeres con la misma bueno con descendencia alguno hubo violento también que siempre y la mujer era pues la auxiliar era la ayudante ellos eran los protagonistas estaban siempre en las mesas con el micrófono cuando esto empezó a cambiar y nosotros exigimos nuestro papel todos se divorciaron pero no perdieron la alegría a pesar de divorciarse porque hay un tema algunos de los jóvenes hoy en día señalan cuestionamientos a textos feministas a verse porque hay una cierta amargura en cuanto a la perspectiva del hombre bueno todas las clases oprimidas están tristes ¿no? la lucha sí pero vamos esto de estar explotado y oprimido y encima contento realmente no yo no no sé que se puede decir en términos más groseros y cuando los campesinos los obreros las mujeres hemos luchado hemos sufrido mucho ahora bien a partir de la etapa ya democrática en España surge todo un conjunto de reformas jurídicas para garantizar eso que políticamente se bienvenidos y bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de la otra mirada desde Venezuela en esta oportunidad conversaremos con Lidia Falcón O'Neill quien es presidenta del partido feminista de España y quien nos visita hoy en Venezuela para conocer el proceso bolivariano de cerca ha visitado consejos comunales ha estado en el ministerio de la mujer ha participado en algunas reuniones en el 23 de enero y hoy queremos conversar con ella el tema de los derechos de la mujer el derecho de género pero también en temas mucho más amplios la libertad política que ha sido de la cual ha sido una defensora a través del tiempo en su práctica política y social bienvenida Lidia a esta otra mirada muchas gracias Lidia durante la etapa franquista por decirlo de alguna manera sí fuiste una activista política defensora de los presos políticos yo estuve militando en el partido comunista durante unos años después el machismo de sus dirigentes tampoco me gustaba mucho y también la deriva que tuvo con el eurocomunismo cuando en realidad pues el partido comunista abandona sus principios socialistas y el proyecto de hacer una revolución y además los derechos de la mujer eran imprescindibles porque la legislación fascista había hundido a las mujeres en la edad media no teníamos derechos ningunos y estábamos situadas en el escalón más bajo de la sociedad y el movimiento feminista fue en la transición los años 70 y 80 pues muy activo muy luchador consiguió en realidad los avances que durante muchos siglos no habíamos podido obtener la igualdad real faltan muchas cosas y por supuesto las desigualdades económicas y culturales y políticas existen pero la igualdad legal la hemos conseguido España la constitución garantiza la igualdad entre el hombre y la mujer y la legislación que hemos aprobado también Lidia pero en ese periodo del franquismo eran más presos políticos las mujeres o los hombres bueno los hombres fueron más perseguidos porque también fueron más los que participaron en la serie de partidos y organizaciones antifranquistas que tuvimos pero hubo muchas mujeres yo misma fui detenida torturada y encarcelada durante bastante tiempo porque participamos en